Un día me asaltaron, me dieron un disparo en la espalda, a partir de ahí no podía mover nada del cuello hacia abajo y en el hospital me pasaron cosas que me marcaron mucho. Hay gente que dice, sí, los discapacitados, pero tú ya tienes medio boleto. Algo puede suceder para que tú también mañana tengas una discapacidad, entonces disfruta lo que tienes ahorita, porque ya después vas a disfrutar lo que te queda, como es mi caso. Yo tengo el 30% del movimiento de mi cuerpo y no tienes idea de cómo lo aprovecho. Hemos tenido más tropezos que triunfos, pero los tropezos nos han enseñado más que los triunfos. Y los triunfos han valido, han sabido 10 veces mejor de lo que podríamos hacer. Claro, claro. Y ahorita me gustaría no tener tropezos en París. No me importa si no aprendo nada, quiero ganar. Saludos, amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Titanes Paralímpicos, esta serie de podcast, esta serie de charlas, en donde conoceremos más a los atletas, a las atletas que nos van a representar en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Y la verdad, el capítulo de hoy es un capítulo extraordinario, es un capítulo que realmente estoy muy emocionado para conocerlo, para platicar con él, para que nos platique y para saber más de Edgar Navarro. Edgar, bienvenido a Titanes Paralímpicos, bienvenido a este, tu programa. Es un placer, muchísimo gusto, medallista olímpico, cuatro veces medallista olímpico, medallista en campeonatos del mundo, medallista para Panamericano, medallista con récords mundiales. Edgar, es un verdadero orgullo, es un verdadero honor poder platicar contigo. Bienvenido y bueno, pues queremos platicar contigo, conocerte, conocerte más, porque te vamos a estar apoyando y mucho en París. Gracias, Alonso. Muchas gracias por la invitación aquí a su programa Titanes Paralímpicos. Es un gusto para mí, no solamente porque nos den la oportunidad de expresarnos, de que la gente nos conozca, sino para que la gente sepa en dónde puede seguirnos y de qué manera puede apoyarnos, porque el apoyo moral y de todo tipo para nosotros es algo bien importante. Edgar estará compitiendo en 100 y 200 metros en la categoría T51 y nos vas a platicar, Edgar, de tu carrera en el atletismo paralímpico, de tu carrera, de tus logros, de tus éxitos, tu vida. Preguntarte primero, Edgar, ¿dónde naciste? ¿De dónde eres? Mira, yo nací en la Ciudad de México. A la edad de siete años me fui a vivir a Nezahualcóyos, en el Estado de México, y de ahí hacia acá. Yo ya soy nacionalizado de Nezahualcóyos. De Nezahualcóyos. Dice, no soy de Nezahualcóyos, Nezahualcóyos es mío. Y desde entonces estamos viviendo ahí en Nezahualcóyos, ya tienen su casa, y ahí es donde desarrollamos todo lo que hemos hecho y todo lo que somos. Yo adquirí mi discapacidad a los 23 años en Nezah. Me asaltaron, me dieron un disparo en la espalda, y a partir de entonces tengo cuadraplegia. Practicado deporte ha sido toda mi vida. Entonces practiqué artes marciales cuando era niño, después boxe a nivel amateur, fútbol como casi todos. Pero ya cuando estaba en una silla de ruedas, en algún momento, por ahí del año 97, vi un programa en donde salieron los paralímpicos, Saúl Mendoza, Ariadne Hernández, Catalina Rosales, muchos grandes atletas que estaban representando a nuestro país, y dije, ¡ah, caray, hay deporte en silla de ruedas! Y lo que hice el siguiente día fue buscarlos, ver la manera de empezar a practicar deporte, no como rehabilitación, en realidad yo quería practicar deporte. Y de ahí no he detenido hasta ahorita, y eso ya tiene 30 años. Porque practicabas antes de este tema de tu accidente, practicabas, como lo mencionas. Practicas un poco porque estoy leyendo sobre ti también. En boxe te fue bien, ¿no? Tenías buen nivel en boxe, participaste en algunas competencias amateur. Mira, mi carrera en boxe fue muy corta debido a una situación personal entre mi manar y yo. Llegué a pelear en la eliminatoria para los guantes de oro. No avancé, pero solamente tuve dos peleas. Me fue muy bien, y la verdad es que me gustaba mucho el panorama. A mi padre le gustaba mucho el boxe. Mi papá haciendo de tepito, entonces prácticamente era como natural. Pero desafortunadamente, pues no pude continuar en esto. Me casé un año después, entonces ya la carrera tuvo que cambiar un poquito. Pero deporte nunca dejamos de practicar, ¿no? Y gracias a Dios también hay deporte adaptado. Y esa es una de las metas que tenemos los atletas paralímpicos, que la gente nos conozca y que no piensen que el deporte solamente está hecho para quienes se mueven de manera normal, ¿no? Completa. Y como tú lo mencionas también, no es nada más una parte de rehabilitación, sino que es parte de la vida diaria, ¿no? Porque por ahí llega el momento en el que la rehabilitación termine, que ya termine tu ciclo de rehabilitación, pero el resto del tiempo tienes que dedicar a algo también. Y tienes que estar bien físicamente, tienes que estar mentalmente también. Es un tema muy importante, ¿no? Tú buscaste de alguna manera también continuar tu vida de la mejor manera posible a través del deporte. Mira, muchas de las personas lo que hacemos es practicar deporte como parte de nuestra vida. Pero si volvemos el deporte como algo principal en nuestra vida, eso nos vuelve más activos. Mucha gente piensa, si me levanto bien temprano a correr, todo el día voy a estar con sueño, pero no. Te activas. Entonces el deporte se vuelve parte de tu vida, te vuelves más activo, tu juventud dura más y eres más sano durante más tiempo. Yo creo que esa es la fuente de la juventud, practicar deporte y eso lo podemos ver en el deporte adaptado. Habemos gente, yo tengo 53 años y ahorita podría parecer como que ya estoy a punto de retirarme, pero si vas al Centro Paralímpico hay gente con más edad, con un nivel deportivo excelente. Entonces en el que dices, híjole, creo que debí haberlo hecho antes. A los 53 años y estás a punto de competir en tus séptimos Juegos Paralímpicos. Sí, son los séptimos Juegos Paralímpicos. Desde el primero que fue en Sidney en el 2000, siempre he pensado que podría ser el último. Entonces no solamente dejo el alma, sino que trato de vivirlo intensamente cada momento. Desde que inician los Olímpicos para mí ya empezó todo. Ahorita estoy viendo programas de deportes, estoy viendo atletas mexicanos, cada uno cómo va, qué es lo que tiene. No nos vamos a perder ninguna de las competencias y cuando nosotros llegamos, pues prácticamente ya llegamos bien motivados, bien calientitos para la que nos corresponde. Ya es la parte final de todo lo que, porque nosotros vemos la competencia final, nosotros vemos el resultado, el medallero, vemos quién ganó, quién no ganó medalla, pero no conocemos la historia que hay detrás de todos y cada uno, de las y los atletas que participan en unos Juegos Olímpicos. Llegar a unos Juegos Olímpicos no es cuestión de entrenar un año antes, no es cuestión de entrenar dos años antes o de ser natural para alguna disciplina. Es una forma de vida y es un estilo de vida realmente muy, muy, muy complicado, muy disciplinado. Y que, como te digo, ustedes, que son los que lo viven día a día, son los que saben qué tanta exigencia tienen en, la verdad es que minuto a minuto, no puedes descuidarte absolutamente en ningún momento. Claro, y mira, mucha gente piensa que hacer ejercicio todos los días es un atleta de alto rendimiento, pero no es así. El deporte debe convertirse en una obsesión para ti. Debes desayunar deporte, debes dormir pensando en el deporte, debes trabajar pensando en el deporte. Todo lo que tienes que hacer es pensando en cuidar a tu cuerpo porque es tu herramienta con la que practicas deporte. Y esto se fomenta durante las competencias. Vas a una competencia y no te va bien y tienes dos opciones, o regresar derrotado o regresar más motivado que nunca para la que sigue. Y eso es lo que me ha hecho levantarme todas las mañanas desde hace 30 años. Y la verdad es que asimilar el día en el que yo me retire, no sé cómo lo voy a hacer. Pero dejar de hacer ejercicio nunca. Si dejo de hacer ejercicio, me voy a enfermar. Entonces eso es algo bien importante que me gustaría que la gente supiera y que sepa que cada esfuerzo que hace para hacer ejercicio es como que un día más de salud en su vida. Edgar, evidentemente la experiencia te ha dado mucha sabiduría y muchos, una diferente forma de ver muchas cosas. Pero antes de que te ocurriera, antes de tu accidente, ¿tomabas así en serio el deporte? ¿Era así tu visión del deporte? Mira, como todos, a mí me interesaba practicar. Yo practicaba box con la intención de volverme profesional porque hemos visto que los boxeadores profesionales ganan mucho dinero. Pero cuando te enfocas en el dinero, tu carrera, cuando tienes el dinero ahí se termina. Pero cuando lo enfocas en ganar, en mejorar, en ganarte a ti mismo, en superar todos los días, eso nunca se termina. Eso es un regalo de Dios, es algo que debes aprovechar siempre. Porque ahorita tal vez yo podría tener el récord del mundo, pero mañana puedo romper mi propio récord. Entonces, es algo que te ayuda a mejorar siempre. Entonces, cuando nos vamos a enfocar a que nuestras metas sean materiales, en algún momento las vamos a alcanzar, ¿no? Como el perro que corretea al auto, ¿no? Cuando lo alcanza ya no se ve qué hacer con él. Entonces, siempre hay algo más que seguir. Y cuando las metas te las pones en ti contra ti, pues simplemente los demás competidores se vuelven en un instrumento. La competencia es contigo. Y si nunca te rindes, pues nunca te vas a ganar, ¿no? ¿Qué cambió además de lo obvio que es el tema físico? ¿Qué cambió contigo? ¿Qué sientes tú que cambió ese día, más allá de estar en una silla de ruedas en ese accidente? Y si nos quieres platicar, ¿cómo fue? Supongo que lo recuerdas todavía muy bien, ¿no? Sí, claro. Mira, y algo que me gustaría que la gente escuchara con detenimiento lo que les voy a decir. Yo era un joven... Con mucho entusiasmo, era trabajador, tenía la intención de hacer mi propia empresa. Me estaba yendo muy bien en mi trabajo, mi familia. ¿Usted hacía mucho ejercicio también, enfocado en el ejercicio? Sí. Yo tenía una vida promedio, pero era una vida que me gustaba. Un día me asaltaron, me dieron un disparo en la espalda. A partir de ahí no podía mover nada del cuello hacia abajo. Y en el hospital me pasaron cosas que me marcaron mucho. Recuerdo un día en el que mi esposa me iba a meter a bañar a las regaderas y nos ayudó una enfermera. Porque hasta ese momento me habían hecho baños de esponja en la misma cama del hospital. Pero esta vez, por primera vez, en todo ese tiempo me iban a llevar a la regadera. Entonces le dice la enfermera, ok, me quitaron la bata, me quitaron todo. Y me cargan para pasarme a la camilla, que es una camilla de acero, de metal. Y me dice la enfermera, está fría. Y me cargan y yo me preparé para una mesa que se iba a sentir fría. Y cuando me pasaron no sentí nada. No sentía la mesa. La toqué con mis manos y no sentía nada. Entonces me di cuenta de que mi cuerpo estaba muerto. O sea, sí podía escuchar, sí podía ver, podía platicar, pero mi cuerpo ya no sentía nada. Después me llevaron a la regadera y me dice la enfermera, te voy a echar el agua y tú me dices si se sienta muy caliente. Y me echó el agua y yo no sentía el agua. Ni caliente ni frío, no sentía nada. Y poco a poco me fui rehabilitando con el trabajo que hicieron. Mi familia me ayudó muchísimo. La gente del hospital, del seguro social me ayudó muchísimo. Me rehabilité. Y poco a poco fui pensando a recuperar la sensibilidad. Y después de eso empiezas a valorar. Hay mucha gente que dice, es que me siento cansado, ya me quiero rezar a mi casa. ¿Sabes que el cansancio es algo que siente tu cuerpo? Yo disfruto sentirme cansado, porque cuando me siento cansado, me siento vivo. Hay ocasiones en las que cuando estoy corriendo, me quito los lentes para sentir el aire. Una ocasión me pegó un mosco en el ojo cuando estaba corriendo, pero no sabes qué gusto me dio. En ese momento yo podía estar en mi cama, encerrado en mi casa viendo la televisión, pero no, yo estaba en el autódromo corriendo. Estaba viviendo ya mi propia vida. Entonces, todo eso te hace valorar lo que tienes. Y hay de ti si se te olvida, porque no tienes la vida comprada. Hay gente que dice, sí, los discapacitados, pero tú ya tienes medio boleto. Algo puede suceder para que tú también mañana tengas una discapacidad. Entonces, disfruta lo que tienes ahorita, porque ya después vas a disfrutar lo que te queda, como es mi caso. Yo tengo el 30% del movimiento de mi cuerpo y no tienes idea de cómo lo aprovecho. Entonces, los que tienen el 100%, pues ojalá, ojalá y lo valoren y que lo ocupen de manera completa. Como comentábamos hace un momento, hay cantidad de historias en el Centro Paralímpico. Tengo un amigo que ya todos ustedes los deben de conocer. Se llama Christopher Tronco. Solo tiene una pierna. Y Chris no necesita más. Con esa pierna se viste. Con esa pierna come. Con esa pierna otra vez no lo encontramos, que fue al súper él solo. Con una pierna. Y no se queja. Y el súper está muy lejos del Paralímpico. Pero de esa manera es como creo que podemos empezar a valorar lo que tenemos. ¿Cuánto tiempo pasó? Por el tema mental, supongo que debe ser durísimo, debe ser dificilísimo. No sé si decirlo como depresión o como en qué momento dijiste, tengo que aprovechar esto, tengo que cambiar mi manera de vivir, pero quiero seguir viviendo. Y pues antes incluso de que vieras a los Paralímpicos en la televisión, dijiste, tengo que seguir adelante, no puedo quedarme aquí, tengo que estar con mi familia, tengo que estar por ellos, por todos los que me han ayudado y todo. ¿Cómo fue ese proceso mental de recuperación, de levantarte? Me han sucedido cosas que me han ayudado. En ese ámbito en el que me comentas, cuando yo salí del hospital, yo venía de trabajar, tenía 23 años apenas, alcancé pensión. Estaba cobrando una pensión como de 2 mil pesos cuando mi sueldo era algo así como 10 mil. Y no nos alcanzaba. Desde que estaba en el hospital, yo dije, ¿cómo le voy a hacer? No nos va a alcanzar. Mi hija tenía un año y medio. Me acababa de casar, tenía tres años de casado. Entonces, todo el tiempo estaba pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? Yo soy técnico en electrónica, no me voy a poder subir a poner una instalación. Lo primero que hice fue dar clases. Daba clases de electricidad. Pero ¿sabes cuánto tiempo pasó de que salí del hospital a que empecé a dar mi primera clase? Pasaron seis meses. Yo todavía cuando salí a la calle para irme hacia la escuela a donde daba las clases, yo todavía no alcancé a la fuerza para brincar un tope. Llegaba a un tope y le decía, esperaba que alguien pasara, ¿me ayudas a brincar el tope? Y brincaba el tope y así llegaba a trabajar. Pero no me dio tiempo. No me dio tiempo de deprimirme. No me dio tiempo de sentirme mal porque mi hija no me iba a esperar. Es algo que podría motivarte o te podría dar para abajo. En el hospital, en Magdalena de las Salinas, donde estuve, éramos seis personas con una lesión similar en el piso donde estaba. Las otras cinco ya murieron. Pero eran cinco personas que tal vez no tenían las necesidades que tengo yo. Aún ahorita, tengo necesidad de sacar a mi familia adelante. Entonces, rendirme no es opción. Y nunca lo ha sido. ¿Cuándo fue el deporte la opción de salir de ese tema? ¿En qué momento dijiste, viste así, viste a los atletas paralímpicos, viste, te recordaste de todo lo que disfrutabas hacer deporte, de todo lo que te sentía, te llenaba, más allá de la competencia, más allá de lo que te ganaba. Y dijiste, el deporte me va a ayudar. ¿Cuándo, en qué momento fue eso? Platícanos de ese momento cuando dijiste, esto es lo mío. Mira, como te comenté hace un momento, la familia debe ser algo muy importante, muy importante para nosotros, pero no más que nosotros mismos. Tu familia debe ser muy importante para ti, pero antes que tu familia, antes que tus hijos, antes que tu madre, antes que tu esposa, estás tú. Porque si no eres tú, no tienes nada que dar. Primero tienes que volverte productivo tú. Entonces yo para estar lleno necesitaba hacer deporte. Durante algún tiempo, mi modo de vida era vender dulces. Empacaba chicles y paletas en una mochila y me salí a la calle a dar vueltas a las calles a vender. Y dije, pero es que yo quiero hacer deporte. Ya había visto a los paralímpicos, quiero hacerlo. Pues entonces lo que hice fue, armaba mi mochila con dulces y me iba de mi casa hasta Ciudad Deportiva, que son como 10 kilómetros, y en el camino vendía. Llegaba, entrenaba y me regresaba vendiendo. Entonces en el mismo viaje, trabajaba y hacía deporte. ¿Y ahí entraste? ¿Con quién entraste? ¿Cuando llegaste? ¿Con quién platicaste? ¿Te acuerdas? ¿Y qué le dijiste? Yo quiero, ¿cómo le hago? Todo, porque también las limitaciones de equipo. Mira, cada pregunta que me haces es una historia que ya tengo en la mente. Cuando vi a los paralímpicos en la televisión que venían de una competencia, acaban de ganar cantidad de medallas, yo dije, los quiero ver, los quiero ver, necesito hablar con ellos, necesito hacer eso. Y escuché que alguien de ellos dijo, entrenamos en Ciudad Deportiva, en la Magdalena Michuca. La Ciudad Deportiva queda, son 10 kilómetros aproximadamente de ahí, de Nezahol Coyo. Entonces lo que hice fue que al siguiente día, como te comentaba, me salí y los fui a buscar. No podía brincar los topes, pero no sé cómo lo hice, pero llegué tarde como 5 horas en llegar y otras 5 de regreso. Ese día era sábado y llegué a la sala de armas y toqué, estaba cerrado, sale una oficial de policía y le digo, ¿a quién entrenan los paralímpicos? Y me dice, sí, pásale. Y me pasé, me quedé en la cancha de básquetbol, estuve esperando como una hora y dije, ¿a qué hora va a empezar esto? Y pasó otra hora y me acerqué a la policía y le digo, oye, ¿no van a entrenar? Ese es que hoy es sábado de gloria. Hoy no vienen. Semana Santa, no. Bueno, no pasó por mi mente que es sábado de gloria y ahí voy de regreso. Y a la siguiente semana otra vez armé mi mochila y me voy y encontré a un señor que se llama René. Estaba practicando tenis de mesa, tenis de cancha en silla de ruedas y me acerqué con él y él me dio toda la información. Se está practicando esto y esto estos días en este lugar, toda la información. Y ya me fui a buscar a los de básquetbol y estuve practicando básquetbol mientras ahorraba para comprarme una silla de carreras. Lo mío siempre fue correr. Lo dijiste desde el principio quiero hacer atletismo, quiero hacer este, quiero hacer, bueno, quiero correr, y perdón, pero ¿cómo practicabas el básquet? ¿Te prestaban alguna silla? ¿Te prestaban? ¿O cómo lo hacías? Mira, yo tuve la suerte o la mala suerte de llegar con el equipo de la Ciudad de México que durante muchos años fue el mejor del país. Ellos ya tenían sillas de básquetbol que son un poco distintas a las sillas de uso diario y digo, no sé si fue buena o mala suerte porque yo entraba y no los veía pasar. Pasaban volando para todos lados y con una, son unas sillas que tienen cinco ruedas, ¿no? Es muy difícil que te caigas para cualquier lado y yo llevaba mi silla que no era de hospital pero sí, tampoco era una silla para básquetbol. Era una silla convencional. Sí, me costaba mucho trabajo poder jugar, yo era muy lento. Nunca habías jugado antes y estabas llegando ya con un equipo, con una selección. Sí, hubiera llegado con un amateur para sentirme tan novato. Pero me ayudó mucho, todos ellos conocían mucho, me obligaron a mejorar, aunque déjame decirte que el básquetbol nunca me gustó, pero era lo que había y me dediqué a jugar básquetbol. Era básquetbol o tenis de mesa, tenis de mesa no me gusta tampoco, pero estuvimos así como seis meses, casi un año, en lo que pude juntar entre mi familia, me apoyaron mi papá, mi suegra, algunas personas, mi hermana y junté para la silla. Compré una silla de una persona que ya se había retirado, una silla muy viejita, pero yo le saqué mucho provecho a esa silla, con esa me volví campeón mundial. ¡Ay! ¿Te fuiste también con ella? Es que tuve esa silla desde el 97 hasta el 2002, que fue la primera ocasión que gané en un mundial. Plácticanos, Edgar, para la gente que no sabemos cómo es, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Qué es lo que tiene una silla diferente a una silla convencional, a una silla para practicar el paratletismo? Mira, para que nos vayamos paso a paso, te voy a explicar. Las primeras competencias que hubo eran en sillas clínicas, en sillas de las que todos conocemos en el hospital. Y posteriormente, conforme se iba profesionalizando el deporte, a las sillas empezaron a hacerle un poco de inclinación a las ruedas para evitar voltearse, le quitaron las ruedas delanteras y le pusieron una, empezaron a sentarse un poco más adentro de la silla. La idea era hacerla cada vez más aerodinámica. Se empezaron a agachar más hacia el frente, la rueda delantera cada vez era más grande, la empezaron a hacer más hacia adelante para evitar que la silla se levantara cuando la empujaran muy fuerte. El aro impulsor se fue haciendo más pequeño hasta convertirse en lo que es ahorita. Las ruedas traseras son ruedas rodadas 28, la rueda delantera es rodada 20 máximo, es lo que el reglamento te marca. Y en cuanto a los materiales, también han venido evolucionando. A pesar de que los mexicanos todavía seguimos utilizando aluminio, en el mundo, los países que le han metido más tecnología ya utilizan sillas completamente chas de fibra de carbón. Toda la tecnología que utilizan alrededor de una silla pues ya son marcas de autos de Fórmula 1 donde hacen las pruebas, se les pone en la posición, todo lo necesario para que tengan la mayor aerodinámica. Y por eso fue que se volvió en una silla de tres ruedas con esa posición. Prácticamente estamos costados hacia el frente con la idea de que tengamos la mayor capacidad aeróbica anatómica para poder deslizar. Perdón, tú empezaste con esa silla, o sea, tienes que empezar con esas sillas desde el principio, ¿no hay manera de empezar con otras? No, sí, ahorita, ahorita, mira, nosotros hemos tenido la oportunidad de estrenar una silla cada tres o cuatro años porque también no puedes competir a este nivel en una silla que se te ha estado rompiendo. Una silla no te dura más de un año sin romperse, se empieza a romper, la reparas y sí se sirve para seguir entrenando pero ya en una competencia que se define por centésimas ya es dar ventajas si ya no puedes utilizar, sobre todo porque uno se ha traído unas sillas que parecen un avión y si a mí me dan una de esas no me quiero subir porque la vayan su cigarro pero pero sí es importante que esas sillas que nosotros vamos dejando se las dejemos a alguien y no solamente le des la silla sino que aparte le digas cómo se usa cómo te debes acomodar dale también unos guantes y dale un casco a mí ni siquiera me dieron un consejo cuando yo empezaba entonces ahorita poder ayudar a alguien en este momento tengo una silla si alguien que me está escuchando quiere correr la condición es que entrene conmigo y yo le doy una silla le doy un casco y le doy los guantes pero también necesito que haga lo que yo le diga porque no le voy a dar una silla a alguien que al rato se vaya a descansar entonces nosotros ya estamos empezando a desarrollar esa idea de no irte nada más llegas haces lo tuyo y te vas deja algo déjale algo México nos ha dado mucho ninguna de las sillas que tengo la he comprado yo me la he comprado México entonces hay que dejársela a alguien ¿a ti quién te dio ese primer consejo? ¿con quién hablaste? dices ahorita que no hubo no hubo alguien pero tuvo que haber habido alguien algún entrenador alguien que te dijera quién fue esa primera mano que te tendieron para ya entrar de lleno a este mundo mira no voy a decir nombres pero a mí me decían está bien cabrón dedícate a otra cosa y trataron de que me dedicara a otra cosa tal vez porque porque me veían como una amenaza o no lo sé ni siquiera éramos la misma categoría pero sí en varias ocasiones me dijeron es mejor vete a trabajar y sí trabajaba pero pues también me gustaba el deporte y hay ocasiones en las que creo que debemos ser un poco más humildes es triste pero el primer consejo que alguien me dio para correr mejor fue de unos de mis contrincantes un italiano me dijo ¿sabes qué estás haciendo esto mal? hazle así y después le gané pero no es parte de la mentalidad tú estás también preparando a gente para que te superen claro y estoy seguro que en unos años cuando veas a alguien si viene alguien sería maravilloso que alguien que esté viendo esta cápsula que diga yo quiero ser como Edgar quiero entrenar con él voy a aprovechar la silla que él rompa tus récords ella que rompa tus récords sería maravilloso sí claro claro dejar huella de alguna manera si no dejas huella en la historia de tu país que dejas huella en la historia en la mente de alguien pero no te vayas como llegaste ¿cuánto pasó Edgar de que empezaste de que dijiste quiero entrar empezaste a entrenar hasta que te diste cuenta que eras alguien competitivo que te diste cuenta no solamente competitivo sino que eras alguien que le estaba ganando a los demás mira yo empecé me subí la primera vez a una silla para correr en la pista en el 97 y gané la primera competencia en el 2002 en el 2002 gané una medalla de oro en 400 metros antes de esa no gané nada esa fue la primera no sé cómo sucedió fui a Panamericanos fui a otras competencias y nunca gané nada pero esa ocasión me sentía bien me sentía motivado algo no sé estaba en un momento de gracia y me di cuenta más que la medalla lo que ese día gané fue mentalidad a partir de ello dije es que a ganar no entrenas para ganar aprendes a ganar y cuando ya sabes ganar todo lo demás es fácil es digamos lo que hace la diferencia contra los contra los medallistas de oro contra los que tienen una capacidad extraordinaria que a final de cuentas hasta no tener ya el resultado final no dejas de hacer nada son muchísimas diferencias son muchos temas específicos pero si dices la mentalidad de ganador eso hace la diferencia entre los grandes 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 atletas y quienes tienen la capacidad para hacerlo pero que se quedan a un escaloncito se quedan mira yo he visto amigos míos compañeros romper récords del mundo en el entrenamiento y en competencia no pasan a la final tienen todo lo necesario pero no saben ganar y lo peor de todo es que no sabes cómo decirle a alguien cómo ganar lo tienen que aprender tienen que sentirlo llega el momento en el que si sientes nervios sientes mucha emoción pero no miedo yo siempre he dicho y he tenido la oportunidad de platicar con algunos compañeros que van cuando van empezando que tú en la pista debes ser un patán tú debes ser un soberbio debes tener en la mente que los demás ni siquiera tienen derecho estar en la misma pista que tú o sea cómo se atreven a ponerse junto a mí porque yo soy el grande pero cuando termina la prueba tienes que agradecerles el esfuerzo que están haciendo porque sin ellos tú no eres nada si ellos no hubieran decidido dedicarse a hacer deporte tú no hubieras mejorado tanto porque no hubiera quien te retara entonces dentro de la pista debes tener una mentalidad muy especial pero saliendo de la pista es lo que le he dicho siempre a todos por cada escalón que subas de talento dos de humildad pero lo más importante es que cuando entres a la pista cuando entres a la cancha cuando entres al área de competencia no le tengas miedo a nadie debes de ser un soberbio ¿cómo fue superar esos dedícate a otra cosa mejor vete a trabajar está muy cabrón hacer esto ¿cómo fue superar esto? porque además empezaste en el 97 y es hasta el 2002 lo que me platicas cuando empiezas a ganar ahí está tu primera participación en Juegos Olímpicos en ese periodo ¿cómo fue superar todo eso? todo esto que me estás platicando esta mentalidad esta manera de pensar de lo que me estás diciendo ¿cómo superaste eso? le voy a demostrar a estos que yo sí soy capaz de estar aquí incluso fuiste a unos Juegos Olímpicos en ese periodo de tiempo mira una ventaja que yo siento que yo tengo sobre muchos atletas es que a mí no me interesa si gano o pierdo yo estoy aquí porque me gusta el deporte durante mucho tiempo incluso llegué a ser campeón del mundo y no tenía una beca la primera beca que tuve fue cuando ya fui campeón paralímpico y era de 600 pesos y no me servía para nada pero no lo hago por dinero ni lo hago por demostrarle nada a nadie lo hago porque me gusta nosotros acostumbramos que cuando regresamos de una competencia al siguiente día ya estamos entrenando porque nos gusta porque si no me levanto a entrenar no tengo nada que hacer si hay trabajo pero pero no es lo mismo entonces cuando tú haces algo porque te gusta los resultados llegan solos no hay que tener en la mente ambición voy a ganar esto voy a lograr esto no hazlo por gusto si no lo estás haciendo por gusto dedícate a otra cosa y eso era lo que yo sabía yo me estaba dedicando a esto porque me gustaba me gusta hasta el momento no ha llegado un día en estos 30 años en los que me he de flojera levantarme y eso es una bendición de Dios es una maravilla por supuesto que es una maravilla pláticame de Sidney el día que te dicen estás calificado el día que tú dices ya califiqué te acuerdas de ese día supongo sí claro mira a mí me dijeron necesitas entrar como te comentaba hace un momento entre los 8 del mundo y yo estuve compitiendo fui a una competencia Stockman de Bill después fuimos a un panamericano estuvimos en varias competencias y yo no daba la marca mínima pero tuvimos una competencia aquí en México y nos dijo el entrenador esta competencia hagan de cuenta que son los Juegos Paralímpicos porque vamos a traer jueces vamos a traer al Comité Paralímpico Internacional si das marca en esta competencia vas y la competencia fue aquí en la ESEF en la Ciudad de México y corrí la prueba de 400 metros y no di la marca pero con el entrenador yo me había puesto de acuerdo que iba a correr el 800 porque iban a correr 6 y con 6 no se corre la prueba necesitaba hacer 7 y mi entrenador me dijo pues échatela yo estaba muy molesto cuando corrí el 400 metros estaba muy molesto conmigo porque ya se había terminado en la última competencia estábamos a centésimas pero no daba la marca no entraban los primeros 8 y cuando corrí el 800 algo sucedió me sentí tan fuerte sentí que no me cansaba le estaba dando con toda la velocidad que podía y sentía que cada vez podía más y cuando terminé le bajé dos segundos al récord del mundo y no era mi prueba pero me sentí bien entonces todo eso hace que te vayas metiendo en la cabeza a ver cuando te dicen que es psicológico tal vez sí es cierto cuando es anímico tal vez sí es verdad depende cómo te sientes cómo vas a correr y di la marca entonces ya cuando fui a los Juegos Paralímpicos de Sidney me dejaron en mi lugar sexto me preparé mucho corrí muy bien y aún así quedé en sexto lugar pero llegando yo dije nos vemos en la tenaz es que hay que platicarle a nuestras amigas a nuestros amigos que como tú me lo has platicado y como lo estás diciendo en los Juegos Paralímpicos en atletismo son los 8 mejores del mundo porque no hay series eliminatorias no hay pues no hay semifinales no hay cuartos de finales la final se disputan y son los 8 mejores del mundo los que llegan a esa llegan a los Juegos Paralímpicos en esa ocasión quedaste en sexto dices híjole sí pero es un sexto lugar olímpico es algo yo insisto la gente no tiene idea de lo que significa ese esfuerzo porque hacemos menos a los que no ganan medalla a los que ay cómo es posible que quedó en cuarto se quedó tan cerca del podio es un es es juegos paralímpicos son juegos olímpicos son los mejores del mundo en sus respectivas disciplinas sexto lugar en los Juegos Olímpicos en tu debut sí la verdad es que como comentábamos hace un rato en los Juegos Paralímpicos muchas de las pruebas no se hacen eliminatorias porque el Comité Paralímpico Internacional pone sus dentro de sus reglas de calificación entre el primero y el octavo para que prácticamente sean ocho los que vayan cuando son pruebas como la categoría T54 que es un mundo de gente que hay 16 o 24 personas que están a centésimas del récord del mundo entonces sí hacen eliminatorias dentro de los Juegos Paralímpicos pero la mayoría de las pruebas son finales directas y esto es porque la clasificación o entras en los ocho o no vas o sea entraste tú entre los ocho mejores del mundo en tu categoría así de sencillo y así has entrado en tus siguientes Juegos Olímpicos en tus otros seis Juegos Olímpicos bueno en tus otros cinco Juegos Olímpicos además de Sidney y a ver sexto lugar en tus primeros Juegos Olímpicos y medalla de oro en tus segundos Juegos Olímpicos en el segundo medalla de oro en 200 metros y bronce en maratón y esto también es algo es algo muy chistoso porque yo le comentaba al entrenador quiero correr maratón o méteme a la prueba de cinco mil metros y me dice no para la edad que tienes el físico que tienes es para que corras velocidad y tuvimos un debate durante mucho tiempo y me dice vamos a hacer una cosa si en el entrenamiento para 200 metros tú me sacas esta marca entrenábamos en el estadio Palillo ahí en Ciudad Deportiva si me haces esta marca hoy te dejo que te vayas al autódroma a correr 30 kilómetros era mi premio entonces así fue como lo hicimos y el entrenamiento era de lunes a viernes el sábado nos tocaba gimnasio pero yo me paraba muy temprano y me iba a la pista y corría y corría y corría hasta que llegaban los de fútbol y me sacaban porque había partidos de fútbol en el estadio Palillo los sábados entonces me encanta correr fondo y yo creo que por haberlo corrido al final el maratón después de la prueba de 200 metros que fue un sábado en la noche rompimos el récord mundial y olímpico nos premiaron y al otro día fue el maratón lo corrí tan relajado la verdad es que lo sentí como un regalo días consecutivos tus dos pruebas sí fue sábado en la noche y domingo en la mañana el maratón saliendo de la premiación subimos a una camioneta y nos llevaron a la ciudad de maratón que es donde iba a salir la prueba y me gustó mucho la verdad es que esa prueba nunca la voy a olvidar digo que durante el maratón vas peleando contigo mismo ya no puedo cómo no si puedes es que ya me cansé no 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 si aguantas y vas debatiendo contigo y eso seguramente es con todos los maratonistas necesitas algunos trucos psicológicos para llegar bien hasta el final te puedo decir que he tenido la fortuna de correr ya llevo cuatro pero a ver es una manera totalmente amateur totalmente diferente y es este es eso es pelear contigo mismo es ponerte una meta y la satisfacción de terminar es algo que no tiene yo no he podido describirlo no he podido descifrar no he podido decir tienes que vivir supongo que esa culminación con la medalla de oro culminación con la medalla de bronce en unos Juegos Paralímpicos no debe tener con qué podrías comparar esa satisfacción no con nada con nada y siempre he querido volver a correr otro maratón pero esa fue la última edición en la que hubo maratón para mi para mi categoría a partir de ahí se retiraron tres maratonistas en la siguiente no se completaron ocho corredores por lo que ya nos hizo la prueba incluso ahorita con algunos la mayoría de mis contrincantes somos amigos y les he tratado convencer oye correr un maratón en tu país y da y da la marca vamos a correr un maratón hay algunos que corren pruebas de velocidad y nunca han corrido un maratón y no te vas a arrepentir en serio correr un maratón ganes o no ganes es una experiencia yo creo que toda la gente debe haber vivido eso por lo menos una vez en su vida ¿y qué hiciste ya cuando regresaste a México? bueno ya cuando tenías porque digo la medalla de oro si la festejaste por supuesto pero al día siguiente tenías la prueba ya cuando estabas tranquilo con tus dos medallas ¿cómo lo cuando las veías qué fue lo que pensaste? la verdad es que no hay nada que pensar no hay algo que lo describa porque tú puedes imaginarte cuando estás entrenando voy a ganar y voy a hacer esto incluso hasta ensayas cómo subir los brazos cuando te van a dar la medalla pero cuando sucede no te lo puedes creer te sientes que estás en un sueño yo lo que hice porque la prueba de maratón era la única es la última perdón de los juegos ese mismo día se hace la clausura de clausura y al otro día nos regresamos y en cuando llegamos aquí al siguiente día me fui a entrenar ese día el día después es un día que disfruto mucho cuando te vas a la pista empiezas a rodar la pista donde entrenaste empiezas a recordar todo lo que costó todo lo que hiciste son cosas que cómo se disfrutan supongo que las disfrutas cuando cumples con tu objetivo cuando no cuando no cumples cuando no ganas quieres partir la pista a la mitad le pegas a la silla con tanto coraje y lo único que deseas que no se te pase ese coraje en tres años ahorita llevo tres años con ese coraje de que en Tokio no nos fue bien es que a ver antes de que lleguemos a Tokio antes de que lleguemos a Tokio porque si por supuesto que quiero tocar ese tema tienes otras dos medallas también en Río si en Río ganamos plata y bronce en 100 y 400 metros la competencia de Río creo que es la competencia en donde he tenido más apoyo me estuvo apoyando el gobierno del estado de México me estuvo apoyando el gobierno federal mi familia todo el mundo me apoyó muchísimo no sé si fue una coincidencia pero yo me sentía tan arropado y cuando fuimos a Brasil iba mi familia conmigo fue una competencia muy distinta y la disfruté mucho en realidad no hubo nervio no hubo tensión no hubo nada la competencia de Río me gustó mucho y algo tuvo que ver que no cambiáramos de latitud siempre es en Europa en Asia y tienes que acostumbrarte porque son 7 horas de diferencia tienes sueño en el día en la noche no puedes dormir y aquí no todo el tiempo estuvo bien en Asia Río todo nos salió bien y eso fue una experiencia diferente aunque nunca ha sido ninguna igual pero la de Río creo que la disfrutamos todos y bueno viene Tokio que ya nos lo acabas de decir ahorita traes una espinota clavada para para París te hace una espinota clavada porque en Tokio circunstancias totalmente ajenas a ti frustraron con esa posibilidad de medalla ¿no? Sí mira para Tokio traíamos una buena preparación traíamos buen equipo estábamos haciendo las cosas bien pero resulta que en el avión cuando íbamos hacia Tokio uno de los pasajeros dio positivo a COVID entonces el protocolo de los japoneses es que todas las personas que estuvieron junto a él pues ya tenían que someter a cuarentena nos hicieron pruebas de COVID todos los días siempre dimos negativo pero aún así estuvimos 14 días encerrados después de los 14 días salimos tuvimos solamente dos días perdón estuviste en un cuarto de hotel en una habitación en una habitación en una habitación convencional en una habitación normal o sea para que la gente que nos está viendo tú estabas en la recta final de tu entrenamiento estabas a ¿cuántos días antes de tu competencia? estábamos a dos semanas a dos semanas de la competencia fuimos a un campamento de Oshima y desde ahí nos tuvimos que encerrar varios de los atletas mexicanos nos aislamos después nos fuimos a la villa y en la villa continuamos encerrados en la habitación hasta que se cumplieron los 14 días todo el tiempo las pruebas salieron negativas pero aún así el protocolo del país es el que el que dice que debe estar 14 días en cuarentena salimos tuvimos dos días no había pista en los dos días que teníamos nosotros no teníamos acceso a la pista porque la pista se la estaban turnando por países precisamente para evitar que se mezclan entre países para la cuestión del COVID entonces esos dos días no tuvimos pista estábamos entrenando en la calle en la villa en una de las calles fue todo lo que tuvimos entonces entramos a la pista ¿no entrenabas en el cuarto? tenemos un rodillo que es como una caminadora pero para la silla de carrera es como un rodillo para la bicicleta más o menos y a rodar a rodar es lo que se puede hacer así estuviste 14 días sí para no entumirte darle a la silla y estarte moviendo y pues hacíamos hasta tres sesiones en el día también para no aburrirnos porque no hay nada que hacer la televisión y los japoneses también los japoneses las redes sociales no eran tan todavía tan populares para mí entonces no tenía mucho y entrenábamos tres veces salía y era lo que podíamos hacer y sí la verdad es que salimos sales totalmente desencanchado sí puedes entrenar mucho todo lo que quieras en la habitación pero cuando sales pues ya el aire la dirección de la silla otros competidores entonces es totalmente diferente no nos fue bien quedamos en quinto lugar no digo que pudimos haber ganado una medalla pero siempre hay esa oportunidad siento que pudo habernos o debió habernos sido mejor entonces sí traigo mucho caraje todavía porque además tu plan tu plan era retirarte en esos Juegos Olímpicos con una medalla sí yo tenía en la mente aunque no lo platiqué ni con mi entrenadora yo tenía en la mente retirarme en Tokio pero retirarme con una medalla y no nos dejaron yo necesito una medalla para retirarme no sé cómo nos va a ir en París venimos mejor entrenados que cuando fuimos a Tokio yo le había comentado a mi entrenadora es que ya me duelen los brazos siento que los huesos se me van a romper y mi entrenadora me llevó a una clínica se llama la clínica cerebro nos hicieron estudios nos revisaron todo lo que nos tenían que revisar biológicamente físicamente y nos dijeron si aguantas continúa puedes continuar y continuamos y ahorita venimos como tercer lugar del ranking estamos entrenando muy fuerte me siento bien te vuelvo a repetir nadie te puede garantizar una medalla pero lo que sí te pueden garantizar es que su esfuerzo va a ser va a ser el máximo y me siento bien no digo que me voy a retirar después de los Juegos Paralímpicos de París porque igual y me sale con otra sorpresa mi entrenadora pero no quiero retirarme perdiendo ¿qué competencias vas a estar? ¿qué días vas a estar? para que todos estemos por supuesto al pendiente vamos a competir la prueba de 200 metros el 3 de septiembre y 100 metros el 6 de septiembre aún no tenemos horarios todavía el Copa me va a tener reuniones con el comité organizador para que cuando se terminan las inscripciones se hagan todos los hits entonces ya tengamos horarios de competencia pero hasta ahorita tenemos el día es el día 3 y el día 6 un par de preguntas más Edgar claro tu entrenadora lluvia has platicado mucho de ella ¿cuánto tiempo llevas con ella? ¿y qué tan importante es hacer la comunión con ella? porque además aquí está con nosotros si nos está observando no te vaya a poner más mi entrenadora va a tener más todavía estos días también mi entrenadora tiene 33 años yo la conozco desde hace 33 años y 9 meses es mi hija ella practicó deporte también desde muy chiquita prácticamente nuestra familia es una obligación practicar algún deporte ella le practicó taekwondo es cinta negra tercero sí llegó a ser seleccionada del Estado de México de la Ciudad de México pero lo dejo y estudió para entrenadora después estudió fisioterapia tiene licenciaturas tiene una maestría y siempre he tratado de convencerla de que me ayude independientemente de su conocimiento es porque nadie te va a cuidar más puede haber entrenadores que trabajen contigo pero en el momento en el que no le paguen no va necesitaba ir muy comprometido desde que mi entrenadora está conmigo de tiempo completo hemos hecho una moncuerna muy importante estamos entrenando muy fuerte no nos falta nada estamos analizando todos los aspectos ¿cuándo fue? ¿hace cuánto tiempo llevándose ya? desde antes de Río ok desde antes de Río yo tuve una cirugía en el hombro en el 2015 antes del mundial y ahí fue donde ella le entró me operaron tuve la rehabilitación y me acompañó al mundial de ese año 2015 no tenía ni nueve meses que me habían operado del hombro y nos metimos a las medallas y de ahí ya no la he soltado entonces ¿la soltarás? en cualquier término en cualquier de cualquier forma lo que platicamos hace un rato mira a mí me gustaría que cuando me retirara alguien aprovechara lo que ella sabe porque ella me ha estudiado mucho ha estudiado todos mis contrincantes y se fue más allá está estudiando a otros atletas de otras categorías sabe mucho sobre aerodinámica sobre la posición la biomecánica ha estudiado muchísimo está ahorita trabajando en un artículo científico que se ve que va a subir a una revista y pues yo creo que lo va a subir en inglés debe ser una una este una revista específica de la de la materia pero valdría la pena que todo eso creo que incluso en algún momento lo platicó con con Liana con la presidenta del Copame para que pudiera transmitir lo que ha aprendido en todo este tiempo a la gente que esté iniciando como entrenadores o atletas no porque siento que hemos aprendido mucho los dos de los dos y cómo es tenerla al lado también cómo es verla como entrenadora como hija cómo es verla mira qué sensación fue muy complicado ponerla en su lugar porque al principio me decía papá y si hacemos esto le iba a ver no soy tu papá y no me preguntes si tú crees que está bien tú dime vas a hacer esto y lo aprendió bien porque ahorita ya no me pregunta te pregunta y bueno ya no te dice cómo te dice en el entrenamiento en el entrenamiento soy Edgar soy Edgar a veces en la casa también pero en el entrenamiento soy Edgar y me dice mira tenemos que hacer esto y esto le digo es que ahorita me sentí así ah bueno vamos a hacer esto y estamos haciendo pruebas y pruebas y pruebas y encontramos un sistema de microciclos que es el que estamos llevando ahorita y nos ha funcionado muy bien pero sí tuvimos muchos choques yo soy grosero ella no puede hacerlo porque soy su papá pero seguramente a los dos nos ha enriquecido para mejorar y te quería preguntar por la familia para ti la familia vaya eres muy afortunado en tener la familia que tienes que te han ayudado que te han apoyado ¿qué les dices? mira resulta que muchos de los atletas de alto rendimiento como te comentaba un atleta de alto rendimiento no es alguien que solo entrena todos los días sino alguien que tiene bien metido su deporte en las venas en la mente un atleta de alto rendimiento sacrifica muchas cosas y por ahí dicen sacrifica a la familia y ahorita yo lo que hago es sacrificar a la familia junto conmigo porque me he ido a las competencias y se van conmigo me voy a los campamentos y se van conmigo mi hijo es atleta mi hija es atleta mi esposa está lesionada de las rodillas pero también era atleta entonces ellos están más metidos conmigo que yo con ellos o sea no es que yo me voy a entrenar y regreso ya muy tarde y no me hagan ruido porque tengo que dormir prácticamente a la noche no hay que hacer ruido porque todos acabamos de entrenar entonces mi familia se adaptó a mí y no tuve yo que hacer ningún cambio en las últimas competencias se han estado turnando en algunas ocasiones me acompaña mi hija en otras ocasiones me acompaña mi esposa porque las dos conocen exactamente lo que yo necesito para la competencia entonces somos un equipo incluso mi hijo en algún momento me acompaña él tiene 14 años me acompaña él a alguna competencia a algún entrenamiento y él ya sabe que hacer están totalmente involucrados conmigo entonces no tengo ya que hacer ningún sacrificio porque están conmigo todo el tiempo es una maravilla una maravilla esto que nos platicas te piensas hace 30 años de hace 30 años cuando como nos contaste no sentías la mesa cuando te decían que no sentía el agua no sentías el agua y ves estos 30 años y los ves para atrás y ves además las medallas es la consecuencia de tu trabajo pero ves todo lo que nosotros no sabemos los entrenamientos día a día compartir con tu con tu familia día a día con tu hija con tu hijo con tu esposa con tus amigos hablas muy bien de muchos compañeros del centro paralímpico también ¿cómo los ves estos últimos 30 años cuando pasaste un momento que honestamente al 99% de la gente que le hubiera ocurrido eso lo hubiera lo hubiera tumbado y a ti no? Mira yo soy psicólogo soy licenciado en psicología y he estudiado mucho sobre lo que ha sucedido lo que ha sucedido con los atletas que tienen algún tipo de discapacidad y hay una pregunta que te puedes hacer a ti mismo para saber cómo es lo que hiciste si tú te miras al espejo y dijeras dime cómo es tú puede ser una respuesta pero si tú te imaginas que te regresas 30 años en el pasado te encuentras contigo y le podías decir una frase yo a mí mismo me diría no te preocupes todo va a salir bien ha salido bien ha salido bien hemos tenido más tropezos que triunfos pero los tropezos nos han enseñado más que los triunfos y los triunfos han valido han sabido 10 veces mejor de lo que podríamos hacer claro y ahorita me gustaría no tener tropezos en París no me importa si no aprendo nada quiero ganar pues vamos a seguir platicando Edgar la verdad es que podríamos seguir horas y horas porque es un honor es un orgullo poder platicar contigo la verdad es que tus amigos de Titanes Paralímpicos es realmente de lo que se trata de que conozcamos a nuestros atletas y ¿qué te parece si seguimos platicando después del 6 de después del 6 de septiembre que nos cuentes tus experiencias en París y verte con la medalla a mí me gustaría que siguieras todavía pero bueno ya ya será una decisión completamente tuya tú sabes que lo que te ha costado hasta llegar hasta donde estás y lo que lo que te podría seguir costando todo el éxito del mundo todo el éxito del mundo y por supuesto que te estaremos siguiendo sí muchas gracias sobre todo para nosotros es muy importante el trabajo que están haciendo ustedes para promover todo lo que estamos haciendo e invitar a la gente a que vean los Juegos Paralímpicos de verdad no se van a arrepentir van a ver algo muy emocionante los atletas mexicanos vamos bien preparados y seguramente lo vamos a ver pues bueno pues nos vemos en la siguiente cápsula de Titanes Paralímpicos este esfuerzo de la Copame y Edgar nuevamente felicidades felicidades por esta extraordinaria historia y todavía quedan muchas muchas cosas más por contar muchas gracias hasta luego nos vemos pronto y y y y y y y y Gracias.